El día 5 del mes, era el año 5 de la deportación del rey Joaquín, la palabra del Señor llegó a Ezequiel, hijo del sacerdote Bussi, en el país de los Caldeos, a orillas del río Kebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte, y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno a ella. Y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. En medio del fuego vi la figura de cuatro seres vivientes, que por su aspecto parecían hombres. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales. Como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse, replegaban sus alas, y se produjo un estruendo sobre la plataforma que está sobre sus cabezas. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas, había algo así como una piedra de zafiro con figura de trono. Y encima de esa especie de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Entonces vi un fulgor como de un rayo, algo así como un fuego que lo rodeaba desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla, caí con el rostro en tierra. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo a todos sus ángeles, alabadlo a todos sus ejércitos. Reyes y pueblos del norte, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncelas, los viejos junto con los niños. Alaba en el nombre del Señor, el único nombre sufrir, su majestad sobre el cielo y la tierra. El ángeles, el único nombre sufrir, su majestad sobre el cielo, alabadlo a todos sus ángeles, alabadlo a todos sus fieles, de Israel su pueblo escombinado. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didragma se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga la didragma? Sí, la paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle, ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó. ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. Y los hijos están libres. Jesús le dijo. Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Desde el mar, echa el mündio. Vete al mar, y kapal. El mar, ycha el cupú y ya stakeholder paró. Gracias.